Efectivamente, los fundamentos del pedido de juicio político que presentamos en septiembre del 2020 tienen todo que ver con el contenido de la sentencia del caso Muiña por haber considerado que un desvío de poder y así lo fundamos. Después hay otros cuatro, si no mal recuerdo, denuncias por este tema que fueron admitidas en el marco de esta comisión. No es solamente el pedido de juicio político que nosotros hiciéramos, sino que hay otras tres más. Traer estos testimonios en la semana de 24 de marzo para sensibilizarnos y dividirnos cuando es un tema que nos une habla muy mal de ustedes más que de nosotros, porque todos tenemos historia.